¿Cuál es el tema de la quimioterapia adyuvante en cáncer gástrico? El tema que me correspondió fue el uso de quimioterapia adyuvante en cáncer gástrico. ¿Cuál es el tema de la quimioterapia adyuvante? Tiene un panorama de lo que es cáncer gástrico en México. Nosotros tenemos afortunadamente un alto porcentaje de pacientes diagnosticados en etapa 4. En el hospital que yo trabajo es el 60%. Posiblemente es tan alto porque es un hospital de concentración en el país. Y obviamente me aboqué al tratamiento sistémico con quimioterapia en el resto, en el 40% de nuestros enfermos. Donde la mitad de ellos habitualmente son operados de inicio. Y como a pesar de la cirugía, que es básicamente la gastrotomía en sus diferentes modalidades, gran parte de los enfermos recurre tarde o temprano. Por lo cual se requiere de un manejo multidisciplinario. Donde habitualmente incorporamos el uso de quimioterapia y la radioterapia. De acuerdo a las diferentes publicaciones y también de acuerdo a la zona geográfica, pues los tratamientos son un poco diversos. En Asia prácticamente los enfermos son operados y llevados a quimioterapia adyuvante durante un año. En Europa utilizan más una modalidad que se llama quimioterapia perioperatoria. Les dan primero quimioterapia, los llevan a cirugía y los complementan con más quimioterapia. Y eso principalmente basado en dos estudios. El guiado por los ingleses, el estudio MAGIC y el estudio francés. Donde al fin y al cabo los dos coinciden prácticamente lo mismo, con los mismos resultados. La diferencia es básicamente en el esquema de tratamiento. Donde el francés utiliza platino 5-fluoracilo. Y en el estudio inglés, pues es el uso de tres fármacos. Epirubicina, cisplatino 5-fluoracilo. Y la tercera porción en el mundo, pues es en América. Donde la mayoría optamos por la información americana. Donde los enfermos son llevados a cirugía radical. Y se complementan con quimioterapia y radioterapia complementaria. Con una combinación, la combinación inicial que fue publicada en el 2001 de fluoracilo y leucoboní. Si bien no todos los países de América hacemos lo mismo. Pero gran parte de América optamos por ese esquema de tratamiento. Existen las tres opciones terapéuticas. Lo que sí que al final el mensaje es tratamiento multidisciplinario. Siempre debemos estar en comunicación con el grupo quirúrgico. Con el equipo de radioterapia y los oncólogos médicos. Para que al final mejoremos nuestros resultados. Siempre hemos observado nuestra zona que es muy extensa en América. Y a veces nos complica las distancias porque nos es difícil, por ejemplo, de México intercambiar mucha información presencial con gente, por ejemplo, aquí en Chile. Porque si bien cada vez se acortan las distancias, pero aún así nos cuesta trabajo. Y la otra debilidad es la economía. Pero aún así con reuniones como esta, la deslago. Esta es mi segunda ocasión que vengo. Pues hacemos convenios, hacemos acuerdos. Y hemos luchado por estudiar cosas en común. Porque tenemos muchas cosas en común. Hay muchas similitudes entre Chile y México. Ha habido tradicionalmente por muchos años una buena comunicación con los chilenos. Y pues también en medicina queremos hacer lo mismo. Ya desde la reunión previa de hace dos años empezamos a fomentar el intercambio. Y es posible que en esta reunión podamos cerrar el círculo. Y entonces trabajar en cosas en común. Porque como le digo, tenemos muchas cosas en común. Entonces a nosotros sí nos es bien importante, primero, conocernos a nivel de la zona. Comparar nuestros datos epidemiológicos. Comparar por qué en nuestra población es más común el cáncer de estómago en las mujeres, jóvenes. Identificar algunas alteraciones moleculares en nuestra población. Y eso, pues lo ideal es hacerlo con el resto de los países latinos. Y esta reunión, pues básicamente también aprovechamos para hacer esos convenios. Y esperamos que muy pronto tengamos información de pacientes latinos. Por supuesto, el mensaje es estar abiertos a toda la información. Comprometidos con el trabajo que uno elabora. En beneficio de los enfermos. Y no limitarse a lo que ya uno aprendió. Tienes que evolucionar. Tienes que estar atentos al conocimiento. Apertura no solo con los oncólogos médicos. Apertura con otras especialidades. Y apertura a aprender. Apertura no solo con otros suchen. ¡Apertura no solo con el trabajo que uno elabora. Apertura no solo con los×